Bueno, es una apuesta más de la Municipalidad de Salto para que la mayor cantidad de vecinos pueda acceder a espectáculos, esparcimiento y actividades culturales. Esta vez, hoy estamos en la Peña de Boca, que ha abierto sus puertas en el espacio de merendero para dar lugar al espectáculo de Nico Damonte, con la entrada, por supuesto, libre y gratuita. En el marco de las vacaciones de invierno, también estuvimos recorriendo los comedores municipales. Lamentablemente, tanto como en el merendero, como en los comedores municipales, y en todos los merenderos que hay en Salto, que cada vez son más, hay muchos chicos que no tienen la posibilidad de tener una merienda, una leche caliente, o un plato de comida en su casa, y tienen que recurrir a estos espacios. Desde ya agradecer la mano solidaria de la gente de la Peña de Boca, aquí están algunos de sus representantes que hacen este gran esfuerzo, porque es un gran esfuerzo que requiere de mucho trabajo para poder llevar adelante este emprendimiento. Mi percepción es feliz porque, por contar con la municipalidad, con la dirección de cultura, les agradezco un montón para brindarle a los chicos del merendero un espectáculo en sus vacaciones. La Peña, el merendero no cerró las vacaciones, cada vez tenemos más chicos, estamos alrededor hoy de 50 y algo de chicos, y así se van sumando día a día, y cada vez vienen con más hambre, así que bueno, acá estamos, firme. Y nosotros en realidad queremos agradecer mucho también a la gente, porque nos están ayudando todos, de toda la comunidad, cada uno aporta su granito de arena, y nos ayudan con todo esto que cada vez crece más. Bueno, y queremos agradecer a todos los amigos, a los que vienen a colaborar con los chicos, a los que vienen a dar una mano, bueno, así es la única forma de seguir adelante. Y en especial también a la Peña, que nos abrió la puerta del primer momento, y que ellos sí colaboran con todo que es leche, toda la chocolatada, todas esas cosas, ellos nos aportan mucho, y están siempre a disposición nuestra, en lo que les pidamos están ahí. Así que bueno, más que pedir agradecimiento, y a las empresas sí, por supuesto, esto va creciendo día a día, y cada vez nos hacen falta más cosas. Así que bueno, el que se quiera arrimar y colaborar, por supuesto que va a ser bienvenido, ¿no? ¡No te importe! ¡Abre la palabra! ¡Abre la palabra! Perfecto, y una cosa muy importante, Victoriana, porque ahora vamos a hacer el truco, para que funcione, es que vos pongas cara de maga. ¿Esa es cara de maga? ¿No tenés otra cara de maga más contenta? ¿Cómo es la cara de maga más? Victoriana, escúchame, meté la mano, sacá el pañuelo, me sonraje un pañuelo blanco con canales negros, que te va a pedir que se lo muestres a todos, y abrigo así, ¿qué pasó? ¿Cómo que no tiene nada? ¿Vos escuchaste eso? Bueno, tené la ahí, tené la ahí, escúchame. No, 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 vamos de vuelta, pero con canales. Entonces decimos, ¡A la una! ¡A la dos! ¡A la tres! Casi, casi, una vez más, pero decimos las palabras mágicas al final. A la una, a las dos, y a las tres. ¡A la palabra! ¡A la palabra! ¡A la palabra! ¡A la palabra! ¡A la palabra!